Ha ocurrido en el mundo del boxeo, innumerable cantidad de veces, de boxeadores que volvieron a la actividad. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando Locomotora Castro, después de aquel accidente, termina volviendo contra un rival colombiano bastante excedido de peso, Locomotora, hay que decirlo, ojalá no escuche. Tal vez mi integridad física corra peligro. Pero volvió aquella vez y causó demasiada polémica. Bueno, este año, a pesar de la pandemia, claro, será el año de las vueltas. Porque Evander Holyfield, Sergio Maravilla Martínez, el chino Marcos René Maidana y Mike Tyson, Iron Mike, también volverá a los cuadriláteros. Mike Tyson, con 45 años, misma edad que Sergio Martínez, volverá a los cuadriláteros y claramente tendremos que verlo. Ya en forma lo vimos, porque en las fotos que se vieron se lo ven muy bien físicamente. Mike Tyson convertido al veganismo desde 2010. Como ustedes escuchan, Mike Tyson es vegano, no come carne y lleva una alimentación bastante balanceada. Tuvo una época muy difícil de subir a Mike Tyson, porque estuvo, recuerden ustedes, 3 años preso. Estuvo condenado a 10 años de cárcel por violar a una mujer que tenía 18 años en su momento. Mike Tyson fue condenado a 10 años, pero cumplió solamente 3 de condeno y por buena conducta, una conducta ejemplar, hay que decirlo, dentro de la cárcel. Terminó saliendo. Bueno, en eso han pasado muchas cosas, desde presentar una biografía, hacer un raconte de sus peleas por televisión nacional en Estados Unidos, o también, por ejemplo, las participaciones inevitables en el cine, como por ejemplo, en la saga de ¿Qué pasó ayer? Bueno, este año será la vuelta de Mike Tyson, como les dije, primeramente también un argentino, Sergio Maravilla Martínez, el 12 de agosto volverá a medirse. Primero con un rival que tiene menos de 10 años a quien apudan el traumatólogo. Pero en el año de las vueltas, me parece que lo que hay que marcar es la vuelta de Iron Mike. Señores, vuelve Mike Tyson, vuelve el amo del desastre y aquí tenés sus mejores golpes.